Y ya está en conexión telefónica junto acá a todo el equipo ya de 7.0, César Milani, el ex jefe del Estado Mayor General del Ejército, a quien ya podés saludar, Leo. Sí, vamos a saludar a César Milani y le voy a pedir a Carlitos si tenemos un audio preparado y que lo queríamos recibir con este audio. A Carlitos primero los saludo. César, ¿qué tal? Leo Cofrero saluda en la mañana, Rebelde, buen día. ¿Qué tal? Leo, un abrazo para ustedes y para toda la audiencia. Bueno, un amigo aquí de Radio Rebelde, César, cada vez que lo convocamos nos tiene el agrado de concedernos la nota. Estamos con Elizabeth Machado y Francisco Arguello. ¿Tenemos él y el audio preparado para recibir al señor Milani? Sí, estoy muy satisfecha. Yo sabía que era inocente, sabía que él no había hecho nada de lo que lo habían acusado, que era una cuestión más que nada de un grupo radical que odia a todos los que un ejército puede darle al pueblo, que fue salir a la calle, hacer dos villas, organizarlas, urbanizarlas. Ojalá que otra vez podamos volver a sacar el ejército a la calle para urbanizar villas y no para pegarle a la gente. Así que lo que hizo Milani es una obra muy grande y por eso estaba condenado. Así que por suerte lo absolvieron. Se lo merece él y su familia, que estaban sufriendo mucho. Siempre confíe en él. Yo lo conocí por medio de Milani y de Néstor, que lo querían mucho. Así que bueno, nada. Y ahora qué pasa... Desde acá, si me está escuchando, le mando un abrazo grande. Y por supuesto, Ebe, que te está escuchando, César Milani. César, queríamos recibirte con este audio de agradecimiento de Ebe a todo tu laburo, toda la idea de unidad que has perseguido junto con la gran Ebe. Y que bueno, lamentablemente en algunos casos no se dio, pero creo yo que indicó un camino a seguir sobre todo, ¿no? Sí, yo un gran recuerdo. La verdad que no esperaba este recibimiento de la radio, pero la verdad que es un gran recuerdo. Y yo siento un gran efecto. Y he sentido un gran efecto por ella, por supuesto. La recuerdo con mucho ganía también. Me acuerdo perfectamente la reunión ahí en... Creo que se reunió en la sede ahí en Hipólito. Uy, se cortó. Sí, ustedes me decían que nos reuníamos. En la calle Hipólito y Yrigoyen, seguramente. Sí, claro, en la sede de la Universidad de la Madre. Sí, sí, sí. Ahí nos hemos juntado con Ebe, donde hemos empezado con la propuesta esta que ella le había llevado a la presidenta de urbanizar, ayudar a urbanizar, porque en realidad lo que ponía el ejército era mano de obra, recursos, los medios, lo ponía básicamente las municipalidades. Bueno, con eso pudimos enfrentarnos, digamos, la tarea de poder darle a nuestros conciudadanos de varios barrios de emergencia, cosas tan elementales como el agua potable y las cloacas, ¿no? Así que, bueno... Pero bueno, todo eso, lamentablemente, se paró. Después vinieron cuatro años penosos para nuestras Fuerzas Armadas, para toda la nación, por supuesto, y para nuestras Fuerzas Armadas también, porque fueron años en donde se dilapidaron los recursos las Fuerzas Armadas, se metieron terrenos, se concesionaron cuestiones que estaban dedicadas únicamente a la instrucción, no se puso un peso en reequipamiento. Bueno, todo esto, ninguno de los medios hegemónicos lo dice. Durante la gestión en donde estuve yo, se pudo levantar importantemente la modernización, la reequipamiento del Ejército, y bueno, todo esto quedó bastante trunco, ¿no? Sí, pero fue un gran principio que hicieron ustedes, César, me parece a mí, esta idea. Se habla de pacificación, de reconciliación, y ustedes dieron el primer paso para que esto sea posible. En la Argentina de aquellos años era impensado que un militar y la representante más importante de los derechos humanos se abrazaran. Bueno, la intención mía, por supuesto que era, independientemente de los aspectos personales, además la intención mía era justamente esto, tanto hablan de brecha, tanto hablan de que quieren cerrar, bueno, era esta, era, ¿no es cierto?, que he reiterado en su oportunidad, me dijo y me lo repitió. No me interesa, me interesa más que un chico coma en una villa y esté vestido y pueda ir a la escuela que un militar más esté preso. Con esto quiero decir yo que ella estaba mirando para adelante y que si, con un poquito de esfuerzo que se hubiera puesto el otro lado, hubiéramos podido caminar juntos, ¿no es cierto?, a una senda, no a esta que propone el fundamentalista de mente de Mirai, sino por otra senda distinta, ¿no? César, cuando escuchás las expresiones de Victoria Villarroel, candidata a vicepresidenta, ¿qué es lo que te produce? Bueno, es una persona producto de, digo, aunque muchos la crean muy inteligente, voy a decir producto de ignorancia, porque lo único que tiene de militar, ella es haber sido hija de un militar. Nada más que eso. Más papita que el papa, igual César suele ser más papita que el papa. Y la violencia, la improvisación, porque, junto con la improvisación, ¿no es cierto?, el oportunismo político, porque le dice, o le hace creer a un sector de la sociedad, en particular a los militares, a los militares retirados, que ellos pueden solucionar el problema, ¿no es cierto?, y, digamos, de los años 70, proponiéndole un indulto generalizado a los militares, porque en realidad, a través de eso está esto, independientemente del grado de participación que hayan tenido o no. Y en esto, yo quiero ser muy claro, ¿no es cierto?, porque acá, cuando se habla de delitos de lesa humanidad, no estamos hablando de los enfrentamientos, yo por lo menos, no estoy hablando de los enfrentamientos armados que ha habido en casos de grupos, digamos, pertenecientes a montoneros, ERC, grupos, digamos, armados, que actuaban casi orgánicamente, contra grupos de la fuerza, o fracciones de la fuerza armada, que, por supuesto, también venían vestidos uniformes, y se encontraron, y hubo enfrentamiento, y como consecuencia de ellos hubo muertos. Ahí no hay delitos de lesa humanidad. Tampoco hay delitos de lesa humanidad cuando se cumplieron las leyes, la Ley de Seguridad Nacional, propiciada por el General Perón, y aprobada por el Congreso a fin del 75, en el cual se preveían, ¿no es cierto?, las detenciones legales, y las puestas a disposición de, en las cárceles oficiales, puestas a disposición de la justicia. Es decir, cuando estos hombres hablan de guerra, yo quisiera preguntarles dos cosas. Primero, si fue una guerra, hubo prisioneros de guerra. Los prisioneros de guerra tienen un estatus a nivel internacional que lo hace prisioneros de guerra, con obligaciones y con derechos. Bueno, nada de eso se respetó. Es decir, que guerra no fue. Si fueron bandas de delincuentes terroristas, como se la llamó, se la tenían que haber puesto a disposición de la justicia, como corresponde, y quizá alguno de ellos haya tenido que pagar, o muchos, o lo que sea, condenan, ¿no es cierto?, por crímenes cometidos. Italia hizo eso con los partijanos, César. Exactamente. Por eso yo separo bien los hechos. Las otras cosas, los secuestros, los centros de detención transvestí, bueno, las desapariciones forzadas, las muertes, todas estas barbaridades que hemos escuchado son delitos de deshumanidad. ¿Y saben por qué son delitos de deshumanidad? Porque tienen que entenderlo de una vez por todas, Villarroel y el séquito de ellas, son delitos de deshumanidad. Porque la humanidad, ¿no es cierto?, le duele a la humanidad que se hayan producido hechos de esta naturaleza. Es decir, le duele a la humanidad que se hayan producido con seres humanos que tienen toda la dignidad como seres humanos hechos de esta naturaleza. Y el Estado, como tal, no puede ponerse a la altura de las organizaciones, llámese paramilitares, subversivas o terroristas, como quieran, y actuar de la misma manera. Es decir, de civil, ¿no es cierto?, de noche, secuestrando, torturando, haciendo desaparecer personas. Eso no es un Estado. Eso es una banda, es otra banda de delincuentes. Entonces, por eso son delitos de deshumanidad, porque tienen la responsabilidad del Estado de no haber hecho lo que hicieron. Entonces, la Villarroel, que tanto habla de la guerra, de que ella es representante, ¿a quién representa ella? Con todas las habilidades que yo he hecho, y que en algunos casos discrepo, ¿no es cierto?, con la medida que ha tomado la justicia respecto a algunos casos de enfrentamiento, algunos casos de detenciones legales que han sido caracterizados como delitos de deshumanidad, cosa que no lo creo. Si lo otro, no hubo exceso. Acá no hubo exceso. O es una cosa o es la otra. Bueno, en este caso fueron delitos de deshumanidad. Entonces, ¿a quién cree la Villarroel que está representando? Bueno, así que, bueno, digamos, da mucho para hablar esto. Sí, queda claro, César. César, ¿qué sentiste el otro día en el debate cuando Milley, suelto de cuerpo, dijo que admiraba a Margaret Thatcher? Bueno, un personaje nefasto para nuestra sociedad, que la verdad que uno se pregunta, y yo creo que ustedes se deben preguntar también cómo puede ser que un personaje así haya llegado a la instancia final de un debate para ser presidente de la Nación, que no solamente propone privatizar la salud, la educación, la ciencia, la tecnología, los recursos naturales, las empresas del Estado como UPE, Aerolíneas, volver a la FJP, destruyendo el sistema previsional, cumplir a rajatabla con el Fondo Monetario, alinearse incondicionalmente con Estados Unidos, cuestión que va, digamos, en contraposición para donde está yendo el mundo, el mundo está yendo al multilateralismo, está yendo, ¿no es cierto?, a grandes bloques de poder que van a, de acá a 20 o 30 años, van a prevalecer en el mundo, como son Rusia, China, los BRICS y demás. Bueno, alinearse incondicionalmente con Estados Unidos, privatizar los ríos y mares, hubo tantas verbalidades que hemos escuchado, pero fundamentalmente, aparte, no reconoce al general San Martín como padre de la patria, y bastardea al Papa, digamos, un argentino que tiene en todos los atributos morales, espirituales, para ser reconocido en todo el mundo, resulta que acá un candidato a presidente bastardea, y por supuesto lo más terrible que deshonra la causa malvina, ¿no es cierto?, proponiendo mediante el mecanismo de autodeterminación entregarle a los ingleses nuestras queridas islas. Bueno, como si fuera poco, como si fuera poco, en el último debate presidencial inestable, dice ni más ni menos que Margaret Thatcher, un ejemplo, una línea indiscutible, y que, por supuesto, que es la pondera, la que ordenó el hundimiento del crucero General Begrano, como ustedes saben, fuera de la zona de exclusión, provocando la muerte de 323 argentinos. Este es el que tenemos enfrente, digamos, de acá hasta el domingo que viene. Y hay que hacerle entender a este chiquejo, y a los fanáticos y fundamentalistas que lo siguen, que nuestra historia, nuestros héroes, nuestros muertos, nuestros líderes políticos, nuestra familia, el patrimonio de los argentinos, no está en el mercado, no está en venta. Esto es lo que no entiende este chiquejo. No está en venta. Entonces, hay que hacerle entender, y si lo vamos a hacer entender, es el domingo que viene. Seguro. César, te traigo un poco más a la actualidad. En realidad, a vos siempre te han vinculado con las escuchas ilegales, de una manera absurda, has quedado absuelto en varias de esas causas, demostrándose tu inocencia. Pero nuevamente, con esto del espionaje, supuestamente acá, apareció tu nombre vinculado al de otro militar, que sería, según lo que dicen las crónicas de los medios hegemónicos, tu contacto con estos temas, tu enlace. Bueno, no sé, hoy dicen eso. La verdad es que no me cansa leer los periódicos de hoy. No, hace unos días que están diciendo eso. Claro, bueno. Yo les voy a comentar, ¿no es cierto? Por supuesto, nadie nunca me llamó para pedir ninguna explicación. Si es la persona a la cual te mencionas, es un suboficial mayor retirado, que como tantos otros suboficiales mayores se quedaron en el ejército después de haberse retirado, incorporándose ya sea como personal civil o como personal civil de inteligencia. Y cumplía funciones exclusivamente en mi ayudantía, haciendo tareas casi rutinarias y comunes. Por ejemplo, estableciendo contacto con las otras fuerzas, con el Estado Mayor Conjunto, con mi secretario de ayudantes que estaba por ahí en otro lado, organizándome cuestiones, inclusive cuestiones familiares que yo por ahí en algún momento, porque estaba fuera de Buenos Aires y no podía atender. Bueno, es decir, esta persona que no tiene absolutamente nada que ver, es una barbaridad, ¿no es cierto? No tiene nada que ver, lo mezclan y lo nombran, porque posiblemente alguno de los, como era ayudante de mí, estaba en la ayudantía también, posiblemente alguno de las personas, no es cierto, vinculadas, no vinculadas a estos hechos, pero se haya acordado el apellido de esta persona, o del nombre, no sé cómo nombran, y lo hayan puesto ahí. Y pobre tipo, pobre, suboficial mayor, que yo aparte lo quiero mucho, lo meten en esta cuestión bastardeada, no sé, porque ya quedó en el tiempo, porque esto fue, estamos hablando del año 2013, imagínense que yo en el 2013, deje de ser director de inteligencia del ejército, hace 10, ni más ni menos que 10 años. Esta persona está retirada absolutamente en la casa, con sus hijos, con sus nietos, hace la cantidad de años que se fue del ejército, que se fue casi juntamente con, cuando me fui dos, pero bueno, ya esto me tiene acostumbrado, cada vez que hay un proceso electoral, me tiene acostumbrado, a que sacan, por supuesto los medios hegemónicos, sacan el espionaje, cualquier cosa del espionaje, que venga, le viene bien a ellos para remontar, sacan el suicidio de Nisman, y sacan todas las cuestiones estas, los medios hegemónicos, yo digo Nación y Carín, especialmente, cuando los libertarios, o cuando la gente esta, habla de Nación y Carín, como que a ellos no, a ellos se está haciendo permanentemente favores, hablando en contra de más, hablando en contra de, hablando de espionaje, hablando de esto, de aquello, menos mal que la sociedad, ya está cansado de estas mentiras, y este, y, y lo ha demostrado en la última, en la última elección, y lo va a volver a demostrar, seguramente, este domingo, ¿no? César, por último, por estos días, hemos conocido algunos, videos, audios que se viralizaron en las redes, no sé si tuviste oportunidad de verlos, de algunos militares levantiscos, por utilizar un término, este, de hace tiempo, que se muestran contrario al, al gobierno de más, a la posibilidad de que sea elegido, incluso denostando, la figura de Agustín Rossi, cuando fue ministro de defensa, no sé si tuviste oportunidad de escucharlos, ¿qué opinás de estos generales? No son, tienen bajo rango, son capitanes, tenientes, en todo caso, algunos de la aeronáutica, que hablan mal del gobierno, que hablan mal del ministro, y que, sobre todo, llaman a votar a Milley, en las próximas elecciones. Bueno, son impresentables, son unos impresentables, son, esta, esta manga de yo, que les decía, proclives al nazismo, proclives al fundamentalismo, proclives a, por supuesto, antinacionalistas, antiperonistas, primero que nada, este, que agarran el primer, el primer, lo primero que les pase, por el, digamos, por el río, lo, se suben arriba, no importa dónde va, no importa quién los lleve, si es Drácula, no importa, como en este caso, este, promueven a Milley, pero son unos impresentables, gracias a Dios, no, no han tenido ninguna repercusión, en las fuerzas armadas, son, vuelvo a repetir, impresentables, yo he estado con Rossi, hemos trabajado, yo, tengo una, una visión muy particular, sobre los ministros de defensa, yo creo que los ministros de defensa, esta es una cuestión particular mía, ¿no? Deberían ser, este, militares retirados, que, conocen bien, este, la, todo lo que es, el sistema militar, el sistema de defensa, y no tienen que empezar a ponerse en claro, porque se empiezan a poner en claro, y a los tres, cuatro años, cuando están en claro, tienen que irse, o en, o no, este, en algunos casos, en, en menos tiempo, así que, pero fuera de eso, yo he trabajado con Rossi, este, he trabajado muy bien, vuelvo a repetir, hemos, hemos hecho, en dos o tres años, lo que nos había hecho en cuarenta años, en la parte de reequipamiento del ejército, y en muchas otras cosas más que puedo comentar, pero bueno, este, por eso digo, estos personajes, inescrupulosos, este, y que no representan a nadie, pues se representan a ellos mismos nada más, no son, no tienen asidero, no tienen, ningún tipo de representatividad a las Fuerzas Armadas, así que, yo, directamente, no le daría más importancia que la que tienen. Bien, César, te agradecemos, como siempre, la posibilidad de dialogar contigo, queríamos, de alguna manera, recordar, aquel gran momento con EVE, de unidad nacional, verdadero reencuentro, me da gracias, porque cada vez que hay propuestas, por parte de los gobiernos kirchneristas, como pasó con el pacto de Irán, y como esta idea anterior, de que hubiera reconciliación verdadera, entre los militares y los organismos de derechos, el pueblo entero, digamos, siempre se las arreglan para estropear estos acuerdos, ¿no? Es así, es así, porque lo que están buscando, a ellos no les interesa cerrar ninguna grieta, fíjense que la grieta, que se hablaba antes, kirchnerista, antikirchnerista, o junto por el cambio, y kirchnerista, además se ha transformado en otra grieta distinta, que es la grieta que asusan algunos, como por ejemplo, digamos, el desprecio de los valores nacionales, digamos, todo lo que hemos hablado recién, contra el ser nacional, contra la racionalidad, es decir, la grieta se ha transformado en eso, y ¿dónde se han puesto, ¿dónde se han puesto los, yo digo, estos personajes fanáticos y fundamentalistas? De este lado, se han puesto, evidentemente de este lado, no quieren cerrar ninguna grieta, quieren abrirla más todavía, y lo que más llama la atención, es que personajes, de juntos por el cambio, muchos personajes, juntos por el cambio, que han sido, que han sido, digamos, en forma, consecuente, durante muchos años, han seguido, este, movimientos populares, y nacionales, como Irigoyen, Alfonsín, llama mucho la atención, de que en este momento, estén siguiendo, o digamos, atrás, de un, de una persona, inestable, emocionalmente, y moralmente, despreciable, que estén siguiendo, atrás de esa persona, combatieron a Rico, porque le decían fundamentalista, y están atrás de mi ley, estos son los, las personas que no quieren, cerrar ninguna grieta, y si el día de mañana, en masa, o el candidato que sea, de un frente nacional, y popular, les ofrece, alguna alternativa, sea cual sea, no la van a aceptar, ellos no quieren, ellos, quieren destruir, a todo lo que es, el campo nacional, y popular, por eso llama la atención, nosotros, este contexto, que yo digo, de algunos, especialmente radicales, no es cierto, que puedan seguir, a este personaje, como mi ley, Así es, César, te agradecemos por el tiempo, por lo dedicado, de sus palabras, y me gustaría, en algún momento, ya cuando pasen las elecciones, poder convocarlo, para hablar de la importancia, que tuvo el general Perón, para las fuerzas militares, tema que no se conoce mucho, yo sé que usted, es un gran estudioso, de esos temas, me gustaría charlar un día, con usted una mañana. Pero con mucho gusto, con mucho gusto, porque es un, ha sido un ejemplo, no solamente a nivel nacional, sino a nivel, para las fuerzas armadas también, por supuesto. Bien, un fuerte abrazo, César. Fuerte abrazo para todos ustedes, y la audiencia también. Muchas gracias. Muy bien, estábamos conversando, con César Milani, ex jefe, del Estado Mayor General, del Ejército. Sí, y mire que no le pido, que diga todos los nombres, que tiene César Milani. Sí, sí, tiene varios, César del corazón, del corazón, yo no me los acuerdo de memoria, tiene como cinco nombres. César Santos, Gerardo del corazón, de Jesús Milani. Ahí está, mire que lindo nombre. Sí. Repasemos brevemente lo que dijo, primero el recuerdo para con EVE, este proyecto de unidad nacional, sería bueno esto, poder entrecomillarlo y tuitearlo, sin el audio, aunque sea lo que dijo, y empezó con el recuerdo de EVE, después, por supuesto, se refirió a las declaraciones de la vicepresidenta candidata a Villarruel, calificándola de mamarracho, creo yo, más o menos, y de locura a todas sus propuestas. Después habló, le preguntamos sobre su vinculación con el tema del espionaje K, entre comillas, muy entrecomillado, porque no tiene nada de K, lo negó profusamente, y creo yo que lo más importante, bueno, habló de Milley Latacher también, de cómo este proyecto macrista profundiza las grietas, todo esto se podría entrecomillar. Y después, lo más importante, creo yo, que sacamos como declaración, es el rotundo apoyo a masa, podría ser un titular de cualquier medio, de César Milani, en 7.0 en Radio Rebelde, comentó su apoyo irrestricto a la candidatura de Sergio Tomás.